Donde estas que hoy voy a buscarte Para recordarte lo que alguna vez fuimos Donde estas que hoy voy a buscarte Siento que por mas que lo intento Sigo siendo violento y daño el corazón Hoy se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young y que fue Ahora esta soltera escuchando el remix De la Riyaki Luna se reveló Cambio el amor por sexo Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Jamas creí ni una de tus mentiras Te olvidé Por eso háblame que sin tus besos No hay tranquila que pueda olvidarme de ti Y de mil formas te quiero decir Te quiero Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con otra esta Y yo aqui sigo llorando Y tu ya Hoy si se hace tanto Si te hubieras dicho antes Pues quizás Ya te habría olvidado Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Trasnuda De donde salió tanta mala y tanta locura Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me usas Y ahora que estoy grande Rigadura, fuerte y poderoso Reina que ella porta su tarona Mírame, todavía creceré Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo perdí un trago y ella la boté Abusa siempre que estoy con ella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas